Aparece Macri haciendo un papel muy triste para la envergadura que tiene un expresidente argentino y sobre todo un tipo como Mauricio Macri. Ayer a estos dos le pedimos una nota y me contestó, a mí personalmente, en muy malos términos, argumentando que él no sabía para qué yo que le iba con él si yo lo había criticado por ir a un gimnasio, cosa que por supuesto no ocurrió, ¿verdad? Y por supuesto, como ocurre hoy con la política argentina y con el carácter faccioso, digamos, de la política argentina y con la contribución que gran parte del periodismo argentino hace a esa cuestión tan facciosa, Macri habla con alcahuetes, ¿no es cierto? Y no sé si no son alcahuetes rentados, mirá lo que te digo. Entonces me parece que ahora Macri tiene que hacerse cargo. En vez de estar con la cola entre las patas ofreciendo reportajes arreglados con alcahuetes, debiera hacerse cargo de lo que hizo y lamentablemente ponerse arriba de Milley. Porque Milley y el lado de Macri no existen. O sea, la envergadura personal de Macri es mucho más importante que la de él. Aún con estos defectos yo lo subrayo, es mucho más relevante que la de Milley. Milley es un lunático. Es un empleado de Urnequian. Que repite frases hechas y canta y grita y cambia de opinión cada cinco minutos. Y escucha voces, como ayer, y se le ocurre que va a ganar elecciones insultándolo a Raúl Alfonsín. Entonces, me parece que esto debiera, lamentablemente, en términos anormales, volverse una compulsa entre un candidato a presidente y un expresidente. Que está mal, está mal, ¿no es cierto? Pero me parece que no hay alternativa acá. Que Macri se ponga los pantalones y se ponga, no creo que es el jefe de Milley. Y se haga cargo de la situación. Y efectivamente, cuando Milley, si Milley accede al poder en estos términos, el responsable sea Macri. Porque esto es la obra de Macri. Cuento lo que escucho y lo que veo de los radicales. Que son unos traidores. ¿Quién dice eso? Votantes de Juntos por el Cambio. Votantes. No estoy hablando ni de Macri ni de nadie. Votantes. Dicen que ustedes han traicionado a Juntos por el Cambio. ¿Haciendo qué? Ser neutrales y ser funcionales. Perfecto. Te hago una pregunta. Ese es el razonamiento que hace. Te hago una pregunta. Yo no registro eso en la calle, pero no importa. ¿La coalición cívica también? ¿Confianza pública de Ocaña también? ¿El peronismo federal de Pichetto también? ¿El gen de Margarita Stolbizer también? Son todos traidores a Juntos por el Cambio. Y suponemos que el único espacio que no es... La mitad del PRO. Horacio Rodríguez Larreta también. María Eugenia Vidal también. Resulta que el único espacio que no es traidor a Juntos por el Cambio es el que fue, se encerró a solas con mi ley y negoció no sabemos qué. ¿A cambio de qué? Bueno, hoy lo explicó lo que negoció. ¿Qué explicó? Conmigo en la radio. Macri dijo que negoció el apoyo. Que no hubo negociación. Por lo menos eso es lo que yo entendí. Pero yo creo que mi ley es un riesgo como lo es masa. ¿Por qué voy a apoyar a mi ley? Si es un riesgo. Quiero controlar a mi ley y quiero evitar que haga cosas malas para los argentinos. Y una cosa más. Y yo tampoco le pregunto a mi hijo que tiene 10 años qué es lo que tengo que hacer como político. ¿Por lo de Antonia? Pero claro. Pero ¿cómo voy a responsabilizar a mi hijo de que me dijo que hay que hacer esto? Bueno, la verdad que no es una opinión informada la de mi hijo. Tiene 10 años, escucha un montón de cosas y las procesa como puede a su edad. Si tomo una decisión yo, tomo una decisión yo.